Pantera Negra Pantera Negra, la película del primer superhéroe de raza negra de la historia la sigue rompiendo en la taquilla mundial. Esta es la decimoctava entrega en el universo cinematográfico de Marvel, y nos cuenta como T'Challa después de Civil War regresa a su natal Wakanda, una nación tecnológicamente super avanzada, para reclamar lo que le corresponde, el trono del rey. Sin embargo, un par de enemigos lo desafiarán para apoderarse no solo de Wakanda, sino del mundo entero. Esta película fue dirigida por Ryan Coogler, el mismo director de Fruitvale Station y The Creed. Para recrear el país ficticio de Wakanda, se rodó principalmente en los Pinewood Atlanta Studios, donde se utilizaron grandes ambientaciones y la muy poca usada pantalla de croma. Para algunos planos generales de Wakanda, se hicieron tomas aéreas de Sudáfrica, Zambia y Uganda. Asimismo, la producción de la película se dirigió a otros dos países, hacia Argentina, para poder grabar las espectaculares cataratas de Wazoo, y a la ciudad de Busan, en Corea del Sur, para grabar una escena muy épica de persecución. El vestuario de cada uno de los personajes juega un rol muy importante, y a nivel de diseño se puede decir que es una de las cosas más delumbrantes de la película. La diseñadora Ruth Carter fue la responsable de este durísimo trabajo. Ella tuvo que diseñar un poquito más de mil trajes diferentes para la película, entre armaduras, vestidos, trajes tradicionales y ropa de gala. Seguramente le debe haber tomado un par de días a hacer todo esto. La diseñadora se vio influenciada por tribus y culturas africanas para hacer cada uno de estos trajes. El actor Michael B. Jordan fue el encargado de interpretar al supervillano Eric Kilmonger, y una de las características de este personaje es que lleva pequeñas cicatrices en toda la parte superior del cuerpo, las cuales representan sus asesinatos a lo largo de los años. Pero, ¿cómo lograron este efecto? Bueno, fue simple y sencillo. Michael B. Jordan tuvo que pasar alrededor de dos horas y media en el área de maquillaje. Se le esculpieron pequeños moldes de silicona individualmente en toda la parte superior del cuerpo, para posteriormente pintarlos con mucho cuidado, ya que debían igualar la tonalidad de la piel del actor. En las escenas de combate, el equipo de actores y acróbatas tuvieron que asistir a un campamento de entrenamiento, donde tuvieron que practicar con tambores africanos. ¿Y por qué hicieron eso? Bueno, lo hicieron para que sus movimientos tuvieran esa calidad musical que se encuentra en muchas artes marciales basadas en África, por lo que se podría decir que estas fueron escenas de baile. Para los que no sepan mucho de Wakanda, su idioma oficial es Shosa, Soxa o como se pronuncie, que en realidad es uno de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica. Y de este dato nos pudimos dar cuenta en una de las escenas de Capitán América Civil War, donde el actor sudafricano John Canning, que interpretaba al rey T'Chaka, el padre de T'Challa, usaba su acento nativo. Para poder llevar a cabo la película de Pantera Negra, se necesitó un pequeño presupuesto de 200 millones de dólares, que no son nada comparado a la propinita que van recaudando hasta el momento, más de 720 millones de dólares. Sin duda alguna esta película es todo un éxito. Muchas gracias a todos por ver este video, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, darle like y comentar. Y hasta una próxima oportunidad, ¡nos vemos!